Somos la Contra y tenemos tres preguntas para Begoña Alverdí. ¿Cuál es el área que más te emociona? Es la primera área que canté cuando empecé a cantar en la pandemia. Era la área preferida de mi marido, que en paz descanse, y porque la canté en Florencia en nuestro viaje de bodas. ¿Por qué salió a cantar al balcón en la pandemia? Porque mi marido me dijo, ¿por qué no cantas? Y yo le dije, ahora no pega que yo salga a cantar cuando todo el mundo salía a aplaudir. Y me dice, tú no sabes lo que generas cuando cantas. Y le dije, pues apaga la luz que no sepan de dónde viene. Y me puse a cantar. Después que de adolescente le pusieran a comer como a un perro en un pasillo, ¿cómo se supera ese trauma y se sigue adelante? Mi pensamiento era, esta señora no es mi madre. Yo creo que si esto te lo hace una madre, te hunde en la miseria el resto de tu vida. Esta señora, uno, no es mi madre. Dos, ha dejado claro que no me quiere. Y tres, está mal de la cabeza. Entonces, bueno, podría hacer eso o cualquier otra cosa.